Por años, desde Amnistía Internacional, hemos planteado que Chile necesita una nueva Constitución, porque la actual ha demostrado que no contribuye a disminuir las desigualdades, la precariedad y los abusos que afectan a la gran mayoría de la población. Por el contrario, el texto actual obstaculiza los cambios necesarios para conseguir un Chile más justo. Por eso, y bajo la convicción de que la nueva Constitución garantizará de mejor manera los derechos humanos, la organización ha presentado recientemente la campaña Aprobar es Humano. En septiembre nos enfrentaremos a dos opciones que van a determinar el futuro de las actuales y también de las futuras generaciones. Por un lado, la ciudadanía podrá aprobar y abrir la puerta a una Constitución que favorece la igualdad de derechos. O por otra parte, podrá rechazar y quedarse con la Constitución de 1980, que ha demostrado múltiples veces que favorece a unos por sobre otros. Amnistía Internacional ha decidido ponerse en la vereda de la justicia y la dignidad. Por eso, vamos por el apruebo. A nuestro juicio, el nuevo texto constitucional consagrará de manera más robusta los derechos fundamentales, especialmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que tienen relación directa con el acceso a pensiones matigna, a salud, a educación, al derecho al agua, entre otros derechos. Por lo tanto, esto repercute directamente en la vida cotidiana de las personas, abriendo paso a mayores niveles de justicia e igualdad. Una diferencia clara respecto a lo que pasa hoy en día con la actual Constitución es que esto no incluye varios derechos, o bien lo incluye débilmente, como sucede con la salud y el derecho a la seguridad social. Y por lo tanto, el Estado muchas veces tiene un rol muy pasivo en garantizar realmente esos derechos. Por último, Amnistía Internacional entiende que la Constitución por sí sola no asegurará una protección inmediata e integral de los derechos de todas las personas, pero es un paso necesario e imprescindible para avanzar en esa dirección. La nueva Constitución no es el punto de llegada, es un punto de partida para construir ese camino de mayor igualdad. Aprobar es humano y es la puerta hacia una sociedad más justa y solidaria. La nueva Constitución no es el punto de partida para construir ese camino de mayor igualdad.